Uh, 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 el capitán es donde Yeah, yeah, la criatura, bebé Bad Bunny, baby, baby, baby Próbame, despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah con esa boca Véjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Vienes contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, besame Me aguante la gana y tocame Jugué tu ego y lo ganes, yeah Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Báilame, yeah, yeah con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí que tu ventas te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Báilame, yeah, yeah con esa boca Báilame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito módame Báilame, con tu cintura gozaré Tu cintura que provoca Con ese swing atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho Báilame, el capitán Yandé Bad Money, baby, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho Trap Kings, baby Yeah, yeah, yeah Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Una de esas explicaciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting harder I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es bajo, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila To' un party que siga como sea Como que como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No me dejaré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting harder Girl, I can't take my back anymore I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Hey 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 Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting harder I can't take my back more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Oh, I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you Hey I need you Hey, yeah, 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 yeah Cuba I need you This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Just started going awesome, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-goo Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical Rooftop I learn that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Don't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah Mi pata's finna dinero Oh yeah Mi 40 de extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah Mi pata's finna dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo Me pareció ver una linda gatita ¡Doblete! Me desperté En la sala de una casa ajena ¡Aví! Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas ¡Aví! Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, lai sudando Lelo, lelo, lai guayando Lelo, lelo, lai perriando Lelo, lelo, lai vacilando Lelo, lelo, lai sudando Lelo, lelo, lai guayando Lelo, lelo, lai perriando Lelo, lelo, lai vacilando Me levanto de la cama Y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo fero Quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, lai sudando Lelo, lelo, lai guayando Lelo, lelo, lai perriando Lelo, lelo, lai vacilando Lelo, lelo, lai sudando Lelo, lelo, lai guayando Lelo, lelo, lai perriando Lelo, lelo, lai vacilando Lelo, lelo, lai vacilón y tequila Mi compor no hace pila Baby, usted anda conmigo Así que tranquila A mí me fascina Como conmigo vacila Me mata tu cuerpo Y como completate de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la piscina Invita a tus amigas Que esto nunca termina Vámonos para la esquina Mami, te ves divina Me fascina Baby, enséñame la rutina Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y fallando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y fallando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y perdiendo